compartir este link y que por favor se conecten y estén súper atentos. Hoy vamos a conversar, a hacer una conversación, bueno, Lucía es periodista, en unos minuticos ya la presento propiamente, va a ser una conversación casi de periodista a periodista, pero también de hermana de la diáspora afro en el mundo, a compartir además, Lucía es escritora, a compartir como la percepción también, si se quiere, de este ejercicio que se ha venido desarrollando a nivel mundial para tratar de prevenir, para tratar de aminorar los, digamos, los flagelos del virus, del COVID-19, de tal manera que, bueno, vamos a estar allí en cinco minuticos arrancando, invitando, por supuesto, que nos acompañen. Estamos cerca, pese a la distancia, es esta estrategia que lideramos desde Manos Visibles, desde la corporación, sobre todo para reconocer ese liderazgo que transforma, como hemos venido diciendo. Ayer iniciamos, Lucía, a bien el proceso de estas transmisiones en vivo, con el doctor Diego Lucumí, un experto en el tema, investigador, magíster en temas de salud pública del Pacífico Colombiano y de la Universidad de los Andes, y bueno, empezamos un ejercicio muy significativo en donde más de mil personas compartieron con nosotros esta transmisión, hicieron muchas preguntas, sobre todo personas del Pacífico Colombiano preocupadas por la situación, de tal manera que vamos a continuar en este ejercicio, teniendo experto, pero también teniendo experiencias como la tuya, teniendo, por supuesto, cada líder que pueda unirse a esta estrategia, de tal manera que estamos cerca a lo que nos pretende decir. No es más que, pese a esa distancia, seguimos teniendo un compromiso como líderes sociales, como líderes culturales, como líderes incluso de nuestras familias, Lucía, para poder, en efecto, seguir en ese contacto. Y Manos Visibles ha creado esta estrategia, esta campaña que busca unirnos pese a la distancia. Entonces, seguimos invitando, allí vamos compartiendo, pues, nuestro, este link de YouTube, perdón, de Facebook, para que por favor también ustedes que están allí en sus casas puedan hacer réplica, porque la idea de estas transmisiones es poder contribuir a que las personas se queden en casa, a que las personas del Pacífico puedan estar allí con sus familias, compartir entre ellos, y pues esta es una manera también de esta estrategia que hemos querido comentar, por supuesto, para crear espacios de información, para crear espacios de encuentro, y sobre todo, que nos permita, digamos, tener varios tipos de información. Estamos cerca de esta estrategia de Manos Visibles, lo que nos lleva es, por un lado, información acertada, información asertiva, información rigurosa para el cuidado y la prevención, y contener los flagelos del COVID-19, y por otro lado, información que nos permita el uso sabe, sabio, oportuno, de nuestro tiempo, aprovechando que estamos en casa. Y cierto entretenimiento también, que es verdad que al final a la gente a veces se le caen las paredes, encima de la casa, en el sentido de que quizá se sienten un poco medio claustrofóbicos por el hecho de estar en casa, pero no pasa nada y es la mejor de las medidas. Si nos quedamos en casa después podremos salir, si nos quedamos en casa después los abrazos serán mucho más fuertes, si nos quedamos en casa después los besos serán mucho más intensos, entonces es fundamental. Decían además en Italia, me parecía muy bonito, decían las personas mayores que participaron en la Segunda Guerra Mundial, nosotros teníamos que salir de casa para ir a la guerra, vosotros simplemente os pedimos que para evitar esta guerra, porque al final es así un poco como se está tomando desde el momento en el que el ejército ha salido a la calle, está obrando desde el momento en el que tenemos un enemigo común que nos está dañando, pues a nosotras y a nosotros lo único que se nos pide es que nos quedemos en casa para evitar ese ataque. Entonces no es tan difícil y además podemos hacerlo más sencillo gracias a esa ligazón de la que tú hablabas, Andreisa, tan importante y tan necesaria. Y además a mí me gusta mucho decir que entre África y su diáspora, por supuesto en las Américas, pero también en Europa pues hay como una especie de cordón umbilical que jamás se cortó. Entonces precisamente por eso pues esto es como continuar una conversación que empezó hace muchísimo tiempo. Hay un nivel de entendimiento importante, se dan una serie de experiencias comunes, por supuesto adaptadas a los contextos diversos, pero al final es como eso, como conversar con una amiga, como continuar una charla que empezó mucho tiempo atrás. Así es, Lucía, y bueno, van siendo las cinco en punto. Vamos a iniciar justamente con esta conversación de periodista a periodista, si se quiere, una conversación que hemos querido tejer desde manos visibles, como lo veníamos anunciando, con una periodista que además de ser un referente a nivel, digamos, de toda la diáspora afro en el mundo, por ser una periodista afro destacada en España, por ser reportera de programas como aquí, La Tierra de TV y columnista de, digamos, de canales informativos como Afroféminas y de el diario El País de España. También hace parte, y nos complace mucho decirlo, que hace parte de esa, digamos, de esta organización que nos permite unirnos y que nos permite conectarnos, que es manos visibles, es miembro de la Junta de Manos Visibles. Así que agradecerte en primera instancia, Lucía, porque este es un espacio que nos permite, por supuesto, generar un diálogo en torno a las vivencias para aprender de las voces, como tu voz, por supuesto, en torno o en el marco de este virus y del coronavirus propiamente. Entonces, agradecerte inicialmente es una reflexión que queremos tener en varias líneas. Uno, por supuesto, como ver esas líneas de aprendizaje. Dos, poder encontrarnos desde esas reivindicaciones de derechos, de derechos humanos, como todo lo que ha sofocado y ha creado el COVID-19 en términos de discriminación y que podemos hablar al respecto desde el enfoque periodístico. Pero también ver, Lucía, otro de los puntos sería, por supuesto, cuál es esa recomendación que pudiéramos dar para el abordaje de la comunicación y del periodismo en términos responsables, viéndolo desde el COVID-19, ¿sí? Y bueno, seguramente tocaremos algún tema de tu libro. Entonces, te quisiéramos agradecer y te queremos agradecer en nombre tanto del equipo de manos visibles que hace posible esta transmisión. Son muchas personas que están allí como hormiguitas tejiendo. Entonces, te agradecemos de parte de ese equipo de manos visibles. Al igual que te agradecemos en nombre de los líderes, en nombre de las comunidades, en nombre de los territorios, tanto del Pacífico colombiano como de toda Colombia. Gracias, Lucía, por ser una mano visible y por hacer parte de esta conexión de la diáspora. Bienvenida y te agradecemos por compartir con nosotros en estos momentos donde necesitamos estar juntos, básicamente. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí. Por supuesto, es un honor formar parte de manos visibles y poder dirigirme a tantísima gente que está en lugares tan distantes, ¿no? Así que estoy encantada. La pena es que hoy tengamos que hablar del COVID-19, pero creo que es muy importante conversar al respecto, por otro lado, ¿no? Y además desde ese ámbito, desde el ámbito de la comunicación. Sobre todo por esa responsabilidad que nos implica socialmente, Lucía. Entonces, yo sí quisiera que pudiéramos empezar un poco desde esas vivencias que como Lucía, como periodista, ya contaste en un par de minutos muy resumidos previamente al inicio de esta conversación. Que contemos, Lucía, cómo ha sido este proceso. ¿Cómo inició? ¿Desde cuándo entraste en cuarentena, tú particularmente? Pero también, ¿cómo ha sido el llevar esta cuarentena? ¿Cuánto tiempo llevas en cuarentena? Y cuando, de alguna manera, se despierta la sociedad española y dice, hay que quedarnos en casa, ¿sí? Vale. Bueno, ya sabéis, España e Italia son dos penínsulas que están separadas por el Mediterráneo, muy cerquita, además culturalmente muy a cine. Somos Europa del Sur y teníamos el ejemplo italiano muy cerca, pero había una percepción de que aquí no iba a pasar así, de que no iba a ser para tanto, de que en realidad es una gripe común, quizá algo más contagiosa, pero muere mucha más gente anualmente por gripe. Sin embargo, a medida que iban pasando los días, empezaban a llegarnos noticias también desde Italia a nivel personal. Por ejemplo, una de mis compañeras, reportera en el programa en el que estoy, tenía una expareja que ya tenía neumonía y ya era joven, él tiene cuarenta y pico años, entonces no entraba dentro de esto que teníamos tan estereotipado, ¿no? Asumíamos que eran simplemente las personas mayores, pero que en realidad no moría tanta gente, pues de repente un chico de cuarenta años, fuerte, joven, tenía coronavirus y estaba ingresado por ese motivo, ¿no? Entonces, por neumonía. Entonces, empezamos cada vez a preocuparnos más, pero por otro lado había como un contraste de opiniones, ¿no? Era complicado saberlo porque avanza todo muy rápido. Esto fue la semana justo del confinamiento, yo te estoy hablando de lunes, martes, empezamos a tener esas conversaciones, pero yo, por ejemplo, esa semana grabé, estuve grabando fuera de Madrid, cogí un avión, etcétera, etcétera. Cuando regresé, que fue un jueves, ya estaban las cosas muy feas, ya había mucha gente que estaba quedándose en casa y el sábado fue cuando comenzó el confinamiento ya de manera masiva. El lunes yo tuve que ir a trabajar, hay ciertos trabajos, ¿no? Los que tienes que seguir yendo, entre ellos el periodismo, porque la gente tiene que informar. Es cierto que yo no me ocupo de este tipo de noticias en el programa en el que estoy, pero bueno, yo tenía que concluir algunas cosas y fui para allá. Y ese día yo ya fui en, incluso el propio jueves y el viernes, yo ya fui en taxi al trabajo, no fuimos en transporte público, casi ninguna persona, porque ya empezamos a tener bastante miedo. El transporte público a ciertas horas, pues implica no hacinamiento, pero sí que mucha más gente se junte, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, pues ya digo, el sábado comenzó, yo el lunes fui al trabajo, estuve unas horitas, regresé y desde entonces no he salido. Hablo del lunes de hace 12 días. El lunes pasado mañana, no, bueno, el lunes dentro de dos días, cumpliré dos semanas en casa. No he parado de trabajar desde entonces, por otro lado, porque bueno, pues ahora gracias al teletrabajo podemos continuar haciendo ciertas labores y tal. Pero bueno, también he tenido una evolución personal más allá de lo laboral, que me parece interesante comentar. En los primeros días, como periodista que soy, no he dejado de ver las noticias, estaba todo el rato viendo el 24 horas de televisión española y el bombardeo de datos al final asemella, ¿no? Porque cuando entiendes que esos números son personas, pues es que se te cae el alma a los pies. Entonces llega un momento en el que resulta algo insoportable. Yo, ha habido varios días que me levantaba como si alguien acabara de darme un susto con el estómago pequeñito, he hecho un puño directamente por los nervios, ¿no? Porque además todos tenemos personas mayores en nuestro entorno. Mi padre tiene 80 años, ¿no? Aparte, como digo, ha habido como una evolución. Hemos sido bastante... Hablo en términos generales, hay de todo, obviamente, ¿no? Pero hemos sido como un poco incrédulos al principio. A la gente le costaba quedarse en casa. Iban a por el pan o compraban solo una cosita o bajaban al perro 600 veces, ¿no? Porque era como que esto no puede estar pasando. Es cierto que a veces tenemos sensación de que es una película y que va a haber un momento en el que alguien diga corten y vamos a volver a una vida que, por otro lado, por cuestiones de cómo es esta cultura, es muy en la calle, ¿no? Quizá no tanto como en otras partes del planeta, como más al sur, el sur global, pero es verdad que dentro de Europa, pues, los españoles somos muy de estar en la calle, de juntarnos, de gustarnos mucho las terrazas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ha habido cierta resistencia a abandonar la calle, a entender que realmente era importante. De hecho, se han dado bastantes imprudencias. Tampoco me gustaría entretenerme demasiado en ellas, pero sí que es importante que las tengamos en cuenta. Cuando se dijo que los peques ya no podían ir más al colegio, muchos padres y madres se cogieron vacaciones para irse a la segunda residencia que tenían en la playa o se iban a los parques, etcétera, etcétera, ¿no? Como si esto fuera un periodo vacacional más, sin entender que no se trataba de esto, sino de una prealerta sanitaria o de una alerta sanitaria y que lo que teníamos que hacer era quedarnos en casa, ¿no? Otras personas, de hecho, abandonaron Madrid y se fueron a esas segundas residencias, pues, aparte de generando atascos, ¿no? La carretera que decían, vamos a ver, que te quedes en tu casa y de repente hay atascos, ¿no? Pero contagiando zonas que estaban libres de contagio. Entonces, esto es una irresponsabilidad absoluta, absoluta, ¿no? Y luego, pues, también a nivel personal, cosas que han ido pasando es que los primeros días, pues, te videollamabas con todo el mundo. Venga, a las 7 tengo videollamada con no sé quién, a las 8 con el grupo de WhatsApp de no sé cuántos, ¿no? Como una necesidad ultrasocial y eso ha ido bajando porque normalizas, porque tú en tu día a día, antes del confinamiento, tampoco estabas de videollamada todo el rato ni comunicándote todo el rato con tus amigas, porque tus amigas o tus amigas, independientemente de que hables con ellas todos los días y te veas todos los días, ¿no? Especialmente a partir de cierta edad. Entonces, bueno, como que hubo una explosión inicial ultrasocial de extrañamiento. También, como tenemos el ejemplo de Italia, pues aquí había un chico que contaba en YouTube a ver, los italianos han empezado a cantar en los balcones, a hacer deporte en los balcones, a hacer actividades intrabalconales, esta palabra que no existe, ¿no? A raíz de llevar bastante tiempo ya de confinamiento, pues en España desde el primer día ya estábamos aquí, ¿no? Aquí arriba, venga, sobrecomunicando con actividades entre balcones y tal, ¿no? Y yo siento que, por lo menos a título personal, ya hay cierto hastío de eso, ¿no? Yo siento que ahora mi espacio, mi vida, se desarrolla dentro de mi casa y por tanto tengo que vivir dentro de mi casa de la manera en la que vivía afuera, con las salvedades obvias, ¿no? Pero sin tener que acudir a tantísimas, tantísimas cosas. Sí que hay una cita fija, todos los días a las 8 de la tarde, que salimos a las ventanas, a los balcones, a las terrazas para aplaudir al personal sanitario que se está dejando la piel para curarnos y también para, antes lo decía, ¿no? Antes de que comenzáramos la conexión más oficial y para todas aquellas personas que ejercen oficios o profesiones que quizá no están siendo tan nombradas, pero que también son importantes. Los conductores y conductoras de transporte público y las transportistas, la gente que está, los reponedores en los supermercados, las cajeras, los y las cuidadores que están internos en muchas casas también, por supuesto, los barronderos, la gente que está limpiando, toda esa gente, ¿cómo se llama esto? Los de correos, ¿no? También, los carteros, repartidores, etcétera, todas esas personas que están contribuyendo a que, a pesar de que Madrid esté convalesciente, porque Madrid es el lugar de España, al estar España donde más casos hay, pues todavía sigamos en pie, ¿no? Y es gracias a esas personas. Entonces, a las 8 de la tarde, pues es una fiesta, la verdad. Sale la gente con bubucelas, ¿no? A soplar, aplaudir, con linternitas, ha habido incluso gente con bengalas para celebrar a todas esas personas. Entonces, bueno, pues así es la vida ahora. Es raro, sobre todo, porque no sabemos cuándo va a acabar, porque inicialmente iban a ser dos semanas, luego se ha pospuesto, vemos los ejemplos de Italia, ahora sí, y todavía están encerrados, encerradas, por tanto sabemos que nos queda bastante tiempo y eso es lo raro, quizá, ¿no? no saber el hasta cuándo. Luego también cada situación es un mundo. No es lo mismo la gente que tiene hijos, hijas, ¿no? Que pues que hoy, por ejemplo, ha salido una noticia en la que decían psicólogos y psicólogas que quizás se tendría que hacer como en Bélgica y no sé qué otro país europeo, no sé si Italia, y es que se está permitiendo que los niños salgan aunque sea unas horas al día con distancia entre ellos para evitar que los niños estén todo el tiempo en casa porque indicaban que los y las niñas no son adultos en miniatura, ¿no? Sino que son niños y por tanto necesitan para su desarrollo otro tipo de cosas. Bueno, se estaba discutiendo acerca de esta medida, los pequeños en casa pues bueno, necesitan supongo una serie de estímulos y demás que les están faltando, ¿no? Pero bueno, pues todavía se están pensando medidas. Luego hay otra consecuencia que es la económica, ¿no? Evidentemente esto es un varapalo brutal para una economía que estaba remontando después de una crisis muy grande económica que ha habido en España y que dejó a mucha gente en la calle. Entonces, ahora pues mucha gente no sabe qué va a pasar con su trabajo, hay otras personas a las que han mandado directamente a ERTE que es expediente de regulación temporal de empleo, les pagan una prestación por desempleo del Estado de forma inmediata pero que en muchos casos es inferior al sueldo que tenían y tampoco saben que sabemos qué va a ser, ¿no? Un poco de lo que va a pasar del mundo después del coronavirus. Queremos pensar que gracias a esas medidas de protección pues después podremos reincorporarnos pero hay cierta inquietud también a ese nivel. Claro, Lucía y digamos ahí recogiendo todo este panorama que tú nos mencionas digamos desde tu vivencia, desde tu relato, también es importante, yo me voy a quedar con una frase en donde tú mencionas es que no es una simple gripa, ¿sí? Y esa frase me sirve para decirte o para preguntarte ahora sí cómo ya conociendo este relato, esta experiencia que tú nos cuentas desde la posición de periodista y de comunicadora, Lucía, el hecho de pensar que no es solo una gripa también nos dice cómo debemos contar esta gripa, ¿sí? Y nos hace cuestionarnos como personas del ejercicio de la comunicación cómo transmitimos ese mensaje, de qué manera lo configuramos, de qué manera le decimos a la gente quédese en casa, ¿sí? Porque es que no es una simple gripa, ¿sí? Pero además cómo apropiamos el mensaje a los contextos y un poco quisiera preguntarte eso si tuviéramos como elementos de nuevas herramientas o nuevos procesos que han surgido que por lo menos en Colombia van dando de esta manera se ha fortalecido en efecto todo el tema de los canales digitales pero la gente se ha ido inventando 30 cosas más también porque hay unas nuevas maneras de narrarnos y sobre todo estamos apropiando unas más al contexto ¿cómo es el caso o desde tu perspectiva cómo narrar el tema del coronavirus concretamente en este momento pero también qué precauciones tener cuando estamos hablando de una enfermedad cuando estamos hablando de un tema de salud delicado? Vale tengo aquí apuntadas varias cosas para que no se me olvide porque es importante ¿no? El punto de partida es que yo he dicho antes que a veces sentimos que estamos en una película y que estamos deseando que digan corte pero no lo es es la realidad por tanto a mí me está gustando bastante cómo se está tratando aquí la información desde el momento en el que se cubre con mucha sobriedad o sea esto de poner bandas sonoras como si fuera una película épica etcétera no es necesario porque los datos son lo suficientemente duros como para no darle ese dramatismo extra se trata de realidad insisto no lo hagamos sensacionalista porque no hace falta hablamos de salud y lo importantísimo aquí en este momento es transmitir mensajes claros sencillos y de manera insistente para que queden claros porque no todo el mundo tiene el mismo nivel de comprensión porque no todo el mundo cuando está viendo la televisión está atento porque en fin porque no todo el mundo tiene siquiera la misma memoria ni la misma edad ni la misma costumbre de vivir ciertas cosas entonces para mí el punto de partida es eso estamos contando realidad no hace falta y una realidad lo suficientemente grave como para no revestirla de sensacionalismo por otro lado fundamental que sean mensajes sencillos realistas no alarmistas pero sí realistas esto es grave y hay que quedarse en casa y cuantas más veces lo repitamos mejor quedarse en casa no nos cura pero sí que evita que contagiemos a otras personas o sea salir de casa es un ejercicio de responsabilidad no tanto por nosotras mismas sino porque podemos contagiar a gente que sí que es muy vulnerable por ejemplo en el caso de los y las peques los niños no son en principio una comunidad que se va a contagiar tanto como no tanto a contagiar como que va a desarrollar la enfermedad tanto como una persona mayor pero son grandes transmisores entonces hay que tener muchísimo cuidado también a ese nivel ¿no? fundamental también aparte de lo de quedarse en casa intentar evitar los mensajes que son bulos ayer se lo estaba comentando Andreisa ¿no? aquí nos hemos reído muchísimo de cómo en otras latitudes había bulos que se creían cuando está sucediendo exactamente lo mismo entonces una de las labores importantes de los y las informadoras de los y las periodistas comunicadoras es no sólo informar de manera veraz sino desmentir aquellos bulos que se están lanzando porque pueden llegar a ser peligrosos para que os hagáis una idea una de las cosas que se ha hecho aquí de los bulos que me ha llegado ha sido que si tomabas limón con agua caliente pues bueno podías matar al virus si fuera así sencillo obviamente no estarían muriendo miles de personas ¿no? entonces que la vitamina F más que frenarte es sólo hacer la aclaración y ponerlo un poco para comprensión de todos los bulos son un poco esos mitos ¿no? como esas creencias que no tienen ningún soporte científico y eso nos va a servir para hablar más adelante de cómo hablarle a comunidades indígenas y a comunidades afros que tenemos unas cosmovisiones ¿sí? pero cómo hacer que estos dos tanto la cosmovisión como el tema científico no choque y no propague más el virus pero sólo para hacer la aclaración de los mitos ¿no? eso es si son mitos es básicamente desinformación porque y además como ahora contamos con más vehículos para trasladar esa información hablo del whatsapp por ejemplo o sea en el whatsapp llega todo el rato información y además llega información de repente de alguien que se identifica como militar y que dice oír van a cerrar el país van a haber problemas va a haber problemas de desabastecimiento por tanto id al supermercado y llenad llenad vuestros carros claro eso provoca problemas obviamente porque si de repente nos juntamos todos en el supermercado para llenar nuestros carros y más tarde en nuestras neveras vamos a juntarnos muchas personas que podemos ser agentes de contagio y además es una información que no está contrastada por tanto si nos llega cualquier tipo de información a nuestro whatsapp y no conocemos la fuente la persona que ha emitido esa información no nos la creamos y sobre todo no la compartamos no hagamos más grande esa cadena de esa información siempre que compartamos que sea porque es alguien que conocemos por ejemplo si yo tengo una amiga que es médica pues sí que lo puedo compartir oye esta es una amiga que es médica importante también las fuentes no basta con que tú hayas visto en tal sitio y he leído no 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 las fuentes correctas son los y las sanitarias el ministerio de sanidad y la OMS la organización mundial de la salud a partir de ahí todo lo que nos llega de alguien que ha dicho que he estado que he visto da exactamente igual es muy importante que fijemos una serie de fuentes válidas y que esas sean las únicas sean cuales sean las que existan en cada una de las comunidades de forma que no nos perdamos que no nos alejemos demasiado de allí porque si no incurrimos en dar bola en dar en dar veracidad o en dar o en creernos aquello que están diciendo personas que no que ni siquiera sabemos quiénes son y no sabemos cuál es el objetivo que hay detrás de soltar ciertas mentiras que al final circulan y acaban por transmitirse tantísimo acaban convirtiéndose en verdad para muchas personas entonces esto es un esto es un problema luego es importantísimo hay una cosa que se está haciendo ayer también se lo decía Andreisa aquí cuando durante la guerra ciberespañola que fue hace un montón de tiempo había mucha gente que no sabía leer ni escribir y por tanto los mensajes que se lanzaban era a través de cartelería con unas imágenes muy sencillas y un texto muy corto para quien supiera leer entonces se está volviendo en cierto modo a esto y es interesantísimo porque muchas veces tú te olvidas de todo el texto porque lees con nervios porque también en estos momentos en muchos casos estamos viviendo con ansiedad yo decía que yo me levanto con el estómago encogido muchos días como si me hubieran dado un susto tenemos ansiedad aunque estemos dentro de casa tenemos ansiedad aunque no tengamos que madrugar para ir a trabajar tenemos ansiedad aunque nadie nos diga ahora me tienes que mandar esto esto otro corriendo aunque estemos sin trabajar en casa tenemos ansiedad porque fuera hay una situación complicada entonces eso provoca que a veces pues gestionemos de manera diferente lo que en otros momentos con más calma sí que gestionaríamos bien precisamente por eso la información si se traslada de manera sencilla asumiendo eso que no todo el mundo está en el mejor momento y que por tanto cuanto más facilito y más mascado mejor pues será mucho más útil para toda la población eso por un lado y por otro lado insisto utilizando imágenes porque cuando no nos acordamos de las cosas a veces sí que conservamos esa memoria visual entonces todos los trucos sencillos y de la cotidianidad son importantísimos hablo de cosas como que por ejemplo una doctora me dijo el otro día la carga viral de los ascensores en las viviendas en las que hayan ascensores claro son habitáculos cerrados y aparte tienen metal que es un material en el que el virus se fija durante muchísimo tiempo esto también pasa en los transportes públicos por ejemplo en la ropa se queda mucho menos tiempo pero tanto en el metal como en el cartón etcétera etcétera sí entonces ya están lanzando infografías imágenes en las que te pone cartón 12 horas metal imagínate esto no lo sé esto habría que comprobarlo dos días no sé qué de forma que tú ya lo estás viendo haces una relación visual y ya sabes que tienes que andarte con cuidado también trucos sencillos como lo importante que es lavarse las manos pero no remojárselas sino lavarse las manos eso pasa porque estemos al menos pues 40 segundos lavándonos las manos haciendo jabón hay trucos como que cantes el cumpleaños feliz lo que tarde la canción del cumpleaños feliz así es el tiempo que tienes que estar lavándote las manos después se está hablando mucho por ejemplo del gel con alcohol y mucha gente lo estaba fabricando haciendo de fabricación casera en su casa mal haciéndolo mal fabricándolo porque ahora de repente no todos vamos a ser químicos o químicas entonces cuidado con eso cuidado con eso si no tienes ese gel lávate las manos con agua y jabón que de hecho es mejor el agua con jabón el gel es útil cuando sales a la calle y para que puedas si tocas algo pues lavarte las manos otro truco importantísimo si eres diestro utiliza la mano izquierda y si eres zurdo utiliza la mano derecha para abrir las puertas para abrir los contenedores a la hora de tirar la basura porque si esta yo en mi caso que soy diestra y si tu mano izquierda sueles usarla menos también será menos probable que te toques la cara con ella que este es el riesgo porque el problema es que nos tocamos muchísimo las manos perdón la cara al día y tanto la nariz como la boca como los ojos son agente de contagio no solo es que nos estornuden encima no no es que si tocamos una superficie que está contaminada y después hacemos así o nos hacemos así pues ya podemos contaminarnos bien todas estas cosas nos las están trasladando son mensajes sencillos por ejemplo hoy decían tienes que bajar la basura o salir de tu casa o bajar al perro no utilices el ascensor baja por las escaleras y no toques la barandilla ¿no? también hablaban a la hora del desabastecimiento que está habiendo en España que tenemos un problema severo de desabastecimiento de mascarillas y protectores para quienes nos están curando que son quienes están en contacto constantemente con personas que están enfermas y por tanto lo necesitan si tú no estás enfermo o enferma no te hace falta la mascarilla porque tú no vas a contagiar a nadie si no te consta que lo estás que luego ese es el problema hay muchas personas que están asintomáticas y no saben que están enfermas pero entonces si hay problemas de desabastecimiento de esas mascarillas tiene que ser para otras personas ahora bien ten cuidado mantén una distancia de seguridad con la gente de al menos un metro si vas a ir al supermercado evita las horas punta ve mejor a horas valle pues por ejemplo la hora de la comida que normalmente la gente como está comiendo no está en el supermercado y así evitas el encuentro con muchas más personas ¿no? si tienes que eso es súper clave allí con esas apreciaciones que tú haces de cómo termina convirtiéndose en una cotidianidad Lucía casi que en un instructivo ¿sí? claro un instructivo en una infografía y que eso se pueda comunicar porque por el caso de Colombia tú mencionabas hace un momento como la musicalización en Colombia tenemos la musicalización de los noticieros que además están más digamos los tienen ampliaron las horas por ejemplo de su emisión y lo que están generando algunos noticieros es mayor ansiedad porque tienen una ambientación sonora que parece una película de terror además de las cifras como tú decías pero súmale a eso digamos la irresponsabilidad e inconsciencia social al retransmitir esos mensajes que estoy tomando algunas cosas de las que han mencionado a mí me pasó con mi mamá un día por ejemplo yo estaba en otra ciudad antes de iniciar la cuarentena mi mamá un día me llama y me dice niña necesito hacer más mercado yo mamá pero hiciste mercado hace ¿sí? y me manda un mensaje porque yo le digo ¿qué pasó? ¿y qué te dijeron? me manda un audio de estos que terminó colapsando a la señora en llanto y preocupándola una señora mayor ¿sabes? entonces ese tipo de cosas mi mamá le pudo haber dado un paro sí o mi mamá pudo haber salido corriendo para irse a un hospital a una tienda a comprar no sé mucha comida y hubieran logrado un proceso de desabastecimiento o aportado perdón a un desabastecimiento es ser muy responsable sobre eso retomo por último de tu respuesta Lucía la importancia pues de las imágenes y de repetir los mensajes que pareceríamos sí pero hay que repetir esos mensajes es una de tus recomendaciones entonces yo quisiera también que pudiéramos bueno por aquí tenemos en redes en Facebook Lucía que nos están siguiendo bueno Saquilla que ahí está nos manda un saludo y recordando Afro Innova una de las líderes también de la diáspora Afro le enviamos saludo a Eduardo Montaña a Montaño a varias y por aquí Marcia Aragón también está Olga Mina y está ah bueno está Paula Moreno también allí que nos quiere hacer una pregunta bueno dentro de una de las temáticas que teníamos Lucía y te parece si hablamos sobre cómo se evidencia la discriminación racial es una pregunta que nos hace Paula Moreno también cómo se evidencia la discriminación racial y la xenofobia en otras poblaciones de cara al COVID digamos qué se ha visto qué se ha registrado y pone el ejemplo Paula Moreno sobre asiáticos e incluso hoy de las personas provenientes de Estados Unidos de Europa cómo anticipamos una nueva conversación sobre la equidad social nos pregunta Paula bueno claro o sea aquí incluso hubo una agresión a un ciudadano estadounidense de origen chino entonces bueno se ha dado desde personajes públicos actores personas conocidas incluso políticos que hablaban del virus chino no se llama virus chino se llama COVID-19 o sea los virus nos lo han explicado por activa porque así va los virus no tienen nacionalidad ni bandera los virus no entienden de fronteras o sea hay virus que se han originado en ciertas partes del planeta y otros tantos en otras diferentes entonces culpar a la población china de origen chino no tiene absolutamente ningún sentido sin embargo ha pasado de hecho durante los primeros compases cuando aquí todavía no estábamos con tanta preocupación pues había gente que dejó de ir a los restaurantes chinos cuando estamos hablando de gente que está aquí el problema estaba en China pero esto sean personas chinas nacidas aquí o venidas de China están aquí por tanto tienen el mismo riesgo que el resto de la población o bueno pues a la hora de ir a sus tiendas a las tiendas regentadas por personas chinas pues también precisamente porque estas personas conocían lo que estaban pasando padeciendo sus familiares en China pues iban pertrechadas con mascarillas etcétera y la gente se asustaba aún más entonces ha habido procesos de xenofobia y de racismo clarísimos insisto por parte de desde actores famosos políticos ciudadanos comunes y que luego además han tenido como consecuencia que parece como que la población china tenga que hacer un ejercicio doble de generosidad de heroicidad que no tendría por qué ser necesario hay población china repartiendo mascarillas a los policías a los sanitarios etcétera etcétera es que no tienen que pedir perdón por algo que no han hecho no tienen que ser excepcionales para ser considerados como el grupo pero se han dado otro tipo de situaciones también escribió un chico un artículo muy interesante que se titulaba mi cuerpo lleva en estado de alarma mucho tiempo hablaba de cómo pues bueno es de Casamance y pues de una zona que ha tenido cierto conflicto en Senegal y que precisamente por eso desde pequeño siempre ha vivido eso también como persona en situación irregular aquí pues porque más policías en la calle más militares en la calle que te preguntan que te inquieren etcétera etcétera y cómo eso lo viven las personas que están en situación irregular las identificaciones por perfil racial también contaba un compañero que le han parado hasta cinco veces luego también es importante hablar de la economía informal ¿no? por ejemplo en el caso de los y las manteros no sé si sabéis lo que son los manteros son las personas que hacen venta ambulante en la calle lo hacen sobre una manta y se les llama manteros ¿no? en el caso de España buena parte de las personas manteras suelen ser de África Negra pues de Burkina Faso Senegal Mali sobre todo ¿no? entonces claro pues en el caso de estas personas ahora mismo se plantea una dificultad tremenda porque su economía era profundamente inestable y ahora mismo que no pueden salir a la calle a vender pues tienen un gran problema ¿no? y también el miedo que se deduce o que se deriva de no estar en situación regular a la hora de ir a la atención sanitaria si bien es cierto que aquí la sanidad es universal pero también es cierto que el miedo es lógico cuando tú estás en situación irregular entonces claro y ahí Lucía digamos ahí Lucía es clave digamos nos hace un panorama que nos permite evidenciar desde la migración en todo el escenario de los migrantes pero también de los vendedores ambulantes y digamos ¿qué hacer? ¿qué pudiéramos hacer de cara a promover tal cual como digamos no los consulta un diálogo social que nos permita avanzar en términos de equidad y de justicia social? Lo que están haciendo también por ejemplo las personas las internas y las cuidadoras las personas que limpian en casas por horas todas estas personas que no tenían un contrato que ahora mismo se están viendo sin trabajo que no pueden ir a ningún sitio ¿no? a trabajar y que no tienen un apoyo económico a nivel estatal porque en muchos casos están en situación irregular se están creando cajas de apoyo ¿no? Estas mismas personas están juntándose colectivos y están dando números de cuenta para que podamos apoyar a título individual que no es quizá algo o sea quiero decir es una es una solución de emergencia obviamente ¿no? pero que de momento es lo que se está lo que se está haciendo es interesante también hablar porque hasta ahora hemos hablado de las partes negativas pero también de las positivas ¿no? El hecho de que estemos viendo esos medios de comunicación se cuente de una manera más o menos alarmista más o menos sobria tiene consecuencias sobre nosotras porque provoca que no podamos olvidar ni un segundo una situación que se está viviendo fuera ¿no? y que es dramática en algunos casos entonces es fundamental para los y las periodistas los y las comunicadoras también poder hablar de las cosas buenas que están surgiendo de una situación tan fea cosas muy bonitas como que por ejemplo el colectivo de manteros del que hablaba antes están confeccionando mascarillas porque muchos de ellos son sastres mascarillas con tela wax ¿no? con la tela que se asocia al continente africano normalmente y que están regalando por ejemplo ¿no? esto lo están haciendo varias personas luego el colectivo de makers que son los que tienen impresoras en 3D como aquí faltan respiradores y están faltando también viseras transparentes para los y las sanitarias para que vayan protegidas pues se están imprimiendo en 3D y esto parte de gente que no se conoce absolutamente de nada y que a través de las redes sociales de grupos de Facebook o de Instagram menos pero también de Telegram están creando y de WhatsApp incluso están creando una red de apoyo ciudadano brutal de hecho uno de los lemas aquí es esto lo paramos entre todos y es verdad esto no solo podemos depender del Estado porque esto es algo que nos está sobrepasando ¿no? y bueno yo que sé hay medidas que puede que no lleguen y que las esperemos pero es que los individuos ya se están organizando desde cosas como las que acabo de citar que para eso pues tienes que tener una máquina de coser tienes que saber coser tienes que tener una impresora 3D a cosas como mucho más sencillas como puede ser poner en tu portal en tu calle un cartelito en el que digas soy no sé quién vivo el tal sitio este es mi número de teléfono si usted es una persona mayor y tiene miedo de salir a la calle yo voy a hacerle la compra ¿no? si usted tiene una mascota y tiene miedo de salir a la calle yo voy a pasear a su perro o lo que sea ¿no? si usted se siente solo o sola vamos a hacer una videollamada todas esas cosas se están dando y es importante que no las olvidemos después y que se puedan fortalecer ese tipo de iniciativas y facilitar el encuentro entre esas personas y las instituciones para que lo que están haciendo sirva ¿no? para que se pueda distribuir en hospitales por ejemplo etcétera etcétera en el caso de las mascarillas por ejemplo las o las viseras de las que hablaba entonces están pasando cosas muy bonitas también claro y digamos ahí voy a retomar un poco lo que mencionabas ayer para aportar también como en el momento esos elementos que tú mencionas contribuyen a esa equidad social a repensarnos sobre todo desde esa transformación social pero también en términos de continuar esa lucha de la digamos la no discriminación promover la no discriminación creo que en adelante lo que seguramente va a suceder es que aquí estamos poniendo de presente mayormente las comunidades que están afectadas que generalmente son comunidades étnicas o comunidades de migración para el tema de extranjeros y demás que tienen unas vulnerabilidades en particular y ayer las hablábamos entonces seguramente todas estas redes que tú mencionas ¿sí? que en el momento están activas si durante el coronavirus o el COVID-19 seguramente todas estas redes se van a terminar capitalizando y yo pensaría que se pudiera hacer un camino para generar esos diálogos sociales y es que estas redes se capitalicen en términos de fortalecerse organizativamente y poder hacer una presión tanto social como institucional tal como lo mencionabas tú tú hace un momento ¿no? entonces bueno vamos aquí tenemos Olga Mina nos está preguntando lo has mencionado un poco pero para esta pregunta quisiera que nos recordaras o para responder esta pregunta además de todo lo que puedas contarnos Lucía quisiera que recordaras cómo es que se están cuidando ustedes dentro de su casa para saber si la otra persona está bien porque Olga Mina nos pregunta cómo hacer para motivar más el autocuidado bueno es importantísimo comer bien o sea quiero decir ahora no vamos a hacer magia con nuestros sistemas inmunitarios porque nos bebamos un zumo de naranja obviamente que tiene vitamina C ¿no? pero sí que es cierto que cuanto mejor nos alimentemos pues mejor vamos a estar dentro de la vivienda con todo y con eso fundamental pues si bajamos la basura taparnos el pelo también ¿no? es importante ponernos o bien un pañuelo un turbante la capucha lo que sea ¿no? y al llegar a casa quitarnos los zapatos nada más entrar dejarlos fuera no está claro que los zapatos sean o sea que si pisamos sean peligrosos pero sí que es preferible dejar fuera los zapatos ¿no? o en la puerta nada más entrar quitarnos el abrigo dejarlo aireando ya he dicho al principio que la ropa es uno de los sitios en donde menos tiempo está el virus pero pese a todo es preferible quitárselo dejarlo en otro sitio y ya está quitarnos la ropa que llevábamos puesta lavarla y si podemos también ducharnos ¿vale? por ejemplo si estamos dentro de la vivienda bueno y por supuesto lavarnos la mano las manos esto es importantísimo lavarnos las manos de forma bastante habitual para evitar pues eso tener cualquier tipo de susto pero es importante también que limpiemos nuestras viviendas con lejía es lo que nos están diciendo aquí porque imagínate tú llegas has tocado algo los pomos de las puertas por ejemplo son peligrosos porque en el metal como he dicho al principio se queda durante bastante tiempo el virus entonces es importantísimo tú has tocado el pomo de la puerta la cerradura etcétera para entrar en tu portal o en tu vivienda y luego abres el grifo te lavas las manos vuelves a cerrar el grifo el grifo está contaminado entonces es súper importante que tengamos siempre a mano un poquito de lejía para limpiar esos grifos que estamos usando para limpiar esos pomos de las puertas para limpiar nuestras llaves también por ejemplo si pedimos la compra a domicilio o no podemos nosotros salir a la calle y nos las trae una persona que nos deje también por no fastidiar a esa persona no hace falta que suba hasta nuestra casa nos la puede dejar en el ascensor nosotros llevamos al ascensor en caso de que vivamos en un piso si vivimos en una casa baja pues que nos la dejen la puerta de casa y somos nosotros quienes lo metemos dentro de la vivienda evitando como digo utilizar las manos puedes cerrar la puerta con el codo etcétera etcétera de hecho ya se está diciendo mucho que se tosa en el codo porque el codo es más difícil que con el codo nos tocamos la cara después entonces utilizar más codos y cosas así si es comida lo que traemos lavar toda la comida absolutamente toda yo el otro día incluso metí ajos en agua con un poquito de lejía y que esté al menos 5 minutos pero después eso mirad en internet cuáles son las medidas no os paséis con la lejía porque si no podemos envenenarnos por lejía cuidado con eso si hablamos del cloro hablamos de este insumo que acá lo conocemos como el cloro el desinfectante si se quiere que es muy utilizado en gotas muy pequeñas Lucía yo creo que también es clave porque hay ese hay ese cuidado básicamente de poder pensar tanto en lo que es el autocuidado de digamos físico que ya tú lo acabas de describir muy bien y hemos estado andando desde ayer en este tema pero también ese cuidado de la esperanza ese cuidado de poder tener algo que me dé me logre mantener dentro de la casa pero con una salud digamos mental ¿cómo has manejado todo este tema para poder no solo mantenerte ocupada pero también mantenerte desocupada sin tener que afectarte psicológica o mentalmente ¿qué te ha estado dando a ti el motivo para continuar? ¿qué te da a ti el motivo para avanzar y seguir en la cuarentena? de entrada como periodista para no estar mal como periodista veo mucho las noticias pero como persona he decidido verlas un poquito menos o sea tener las noticias en bucle no es para nada positivo porque al final te genera una ansiedad tremenda entonces he bajado un poco el ritmo y por otro lado lo que a mí me está haciendo sentir mejor primero son esas iniciativas que he comentado antes por eso decía que las noticias positivas son importantísimas ¿no? de esas iniciativas y también por ejemplo hoy teníamos un se ha hecho viral un vídeo de un hombre que ha grabado a su padre con 86 años que ha superado la enfermedad ha salido hoy del hospital ¿no? nos cuentan que si tienes más de cierta edad y entras en el hospital porque la gripe te ha dado especialmente fuerte ya no vas a salir y no es real de repente hoy hemos visto un señor de 86 años a esos hijos emocionados y nos hemos emocionado todos con ellos ¿no? o nos han contado que un señor de 103 años en Italia ha superado la enfermedad el otro día vimos a una señora igual de 75 años y a otra hoy a la que en cuidados intensivos en la UCI parece ser que están permitiendo los médicos también un poco por insuflar esos ánimos tanto a la familia como a las personas que estamos en casa y por supuesto a los pacientes hablar con su ¿no? por videollamada oye llama y esto lo han grabado ¿no? entonces lo hemos podido ver muchas personas entonces las buenas noticias son importantísimas y las buenas noticias no son solo las concernientes a la salud sino también a esa acción ciudadana que está provocando que esto sea un poco menos feo eso es súper importante y otra de las cosas que a mí me hace sentir mejor es ver la experiencia que sabemos que esto es una curva que va hacia arriba pero que llega un momento en el que baja y que hay un precedente que es China y que es Corea en donde las cosas están yendo mejor ¿no? entonces sabemos que esto va a pasar que hay un final y esto no va a ser para siempre y eso es fundamental yo creo y luego pues bueno hacer las cosas que te gustan intentar pensar que seguramente la mayor parte de nosotras o al menos algunas personas estábamos deseando quedarnos en casa para poder hacer cosas que no hacíamos nunca bueno pues quizá este sea el momento es cierto que a mí me costó los primeros días me costaba un montón escribir porque tenía muchísima ansiedad entonces yo decía y al fin me quedo en casa pero no me sale ni una palabra no me sale escribir ni una palabra porque estoy nerviosa pero llega un momento en el que también se normaliza al final los seres humanos somos animales de costumbres y tenemos una capacidad de adaptación mucho mayor de lo que a priori pensamos entonces se puede puedes estar en tu casa puedes dedicarte tiempo también a ese cuidado hay gente que está meditando haciendo yoga aquello que le funcione mejor porque cada persona es un mundo pero busquemos recetas para desconectar de vez en cuando porque eso es importante y puede ser desde hablar por teléfono con alguien que te caiga muy bien y no tocar ese tema hasta leerte un libro que te encante pasando por ver una serie de humor que te haga reír entonces bueno tenemos que buscarnos a estar bien yo llevo ya casi dos semanas y puedo decir que estoy bien y eso que estoy sola y que luego esa es otra preguntabais cómo se puede vivir en casa si de repente en casa hay un caso de una persona enferma yo tengo una amiga cuyo hermano es médico entonces se contagió y ya estaba en casa porque no estaba gravísimo y por tanto podía estar en casa bueno pues en ese caso la persona tiene que la persona enferma tiene que autoconfinarse en alguna de las estancias tiene que tener cubiertos propios se le tiene que dejar la bandeja en la puerta luego tú te vas y esa persona la coge y se mete pero ya digo y luego el resto de los adiantantes de la casa que se tomen la temperatura al menos dos veces al día para comprobar que están bien voy mezclando cosas para que no se me olvide claro Lucía hay un tema y es bueno tenemos esta digamos esta expectativa que nos mantiene andando tratando también pues andar medianamente con el tema del teletrabajo o al ritmo completo algunos están trabajando mucho más pero que crees tú que cuáles serían esos tres puntos que en tu vida como líder afro como reportera afro como mujer van a cambiar luego del coronavirus y hacia qué rumbo se van a ir esos elementos o un elemento que te va a mover a ti esos tres puntos que te digo ser mujer negra ser una líder de los medios sí como cuáles serían esos cambios que puedes prever y que crees cómo crees también que se van a generar fíjate que me cuesta pensar a título individual por lo que estaba comentando antes que yo me doy cuenta de que esto lo tenemos que parar entre todos y entre todos aunque no todas las personas seamos sanitarias ni tengamos poder ni nada pero si nos estamos quedando en casa ya estamos contribuyendo a pararlo yo creo que una de las enseñanzas fundamentales de esto es intentar mantener esas redes ciudadanas que se están montando y que son importantísimas no olvidarnos de que al lado tenemos un vecino yo vivo en una ciudad en Alcorcón que está al sur de Madrid pero a 11 kilómetros entonces bueno vivo en Madrid básicamente vivo en un lugar en el que no sabes cómo se llama el vecino de al lado y eso es terrorífico sin embargo estos días que a lo mejor nos mandaban paquetes y demás me encontraba con vecinos nos quedábamos hablando un metro de distancia y en el descansillo de las escaleras y nos contábamos y nos preguntábamos y nos interesábamos pues para mí es fundamental recuperar esa humanidad que se ha perdido en muchos casos en las ciudades y sobre todo recordar o sea no podemos olvidar lo que ha sucedido ni podemos olvidar las cosas bonitas que han pasado para poder mantenerlas y también creo que es una oportunidad para repensar las ciudades los espacios que queremos Madrid es una ciudad con unos niveles de contaminación terribles y ahora Madrid es un sitio limpio ¿no? están lo están diciendo constantemente de hecho se habla siempre de la boinita de Madrid ¿no? una especie de sombrerito que tiene Madrid sobre su cielo azul que siempre es gris y no tiene nada que ver con la lluvia sino con la capa de contaminación pues bien quizá merecemos ese Madrid mucho más limpio en el que usemos más los medios de transporte públicos y no el coche para llevar únicamente a una persona generar unos atascos atroces y ensuciar esa atmósfera entonces como digo yo esto lo pienso más en términos globales y creo que merecemos recordar esto a pesar de los pesares ¿no? y recuperar la humanidad recuperar la humanidad que bonito Lucía sobre todo porque creo que ese es un camino que nos ofrece la posibilidad de mirar a un futuro mediano ¿sabes? y poder construir más desde la desde la digamos desde el reconocimiento de la diversidad que desde la diferencia ¿no? que desde la la distancia de la diferencia entonces Lucía yo creo que es clave que también podamos decirle a la gente un poco como bueno por aquí voy a aprovechar para saludar que estoy viendo que vienen llegando comentarios por aquí nos está diciendo Dani Zuley nos dice que se conserve la humanidad que estamos recuperando en estos momentos por aquí está LM Mari está Camila Ortega está Eloy por aquí está a ver ¿qué más? Vanes Sánchez que nos dice o te dice te manda decir más bien gracias por la generosidad por compartir saludos desde JDM de Quibdó La Voz es un medio de comunicación comunitario que hay allí en Quibdó tú que has pasado por allá Sol Palacios también de JDM y bueno a estas personas que nos están escuchando Lucía digámosle ¿cuáles son esos motivos que podemos encontrar en los territorios por ejemplo en los territorios tanto motivos como caminos para solucionar porque no todos tenemos la posibilidad de conectarnos ¿sí? no todos podemos tener la posibilidad de conectarnos a través de unos medios digitales en el Pacífico colombiano tenemos mucho de ello y ahí quisiéramos que tú desde tu experticia como comunicadora pudieras darnos ideas pero además con el avance que llevan ustedes en este camino de la lucha contra el coronavirus es que la comunicación al final es un arma ultra necesario teniendo en cuenta que tenemos que saber toda la población unos mínimos de forma que evitemos que se propague el virus más entonces efectivamente aquí ya hay una serie de brechas importantes que tienen que ver con la edad no todas las personas mayores tienen acceso a internet no todas las personas mayores tienen un móvil muchas personas mayores tienen dificultades auditivas por tanto tampoco escuchan la radio ahora mismo no es fácil ir a por periódicos entonces cosas que se están haciendo también aquí incluso en las grandes ciudades en donde el grueso de la gente podría tener internet la policía está yendo con sus coches por todos los barrios con megáfonos dando ciertos tips ciertos consejos de forma que pueda llegarle a toda la población esto es súper importante pero que si no es la policía puede ser cualquier otro tipo de institución o de cuerpo o de asociación que pueda encargarse de eso de trasladar estos mensajes que son muy sencillitos que hay que repetir y repetir y repetir para que nos quedemos con ellos pero que tienen que llevar que llegar a toda la población así que insisto sí internet fundamental pero que también se pueden ir pegando carteles por los vecindarios con esas infografías que decíamos con esos dibujitos sencillos para que a todo el mundo le llegue eso se puede hacer se puede ir con altavoces se puede hablar con pues aquí yo hablaría de presidentes de las comunidades de los portales etcétera etcétera de forma que sean ellos quienes distribuyan o ellas esa información para que le llegue a todo el mundo entonces bueno pues asumiendo que internet puede llegar a ser un privilegio pensemos en esas otras vías ayer hablábamos de las radios comunitarias también que suelen tener bastante acogida pues radios comunitarias por supuestísimo que hagamos nuestra labor de información desde todos los ámbitos posibles y que si quieres hagamos un poco incluso de protocomunicación que volvamos atrás para poder avanzar volver atrás en el sentido de dejar de lado internet si internet se puede puede llegar a ser una quimera en ciertos espacios o en ciertos momentos y acudir a formas de comunicación tradicionales que puedan llegarle a todo el mundo no te oigo no oigo ¿me escuchas Lucía? ahora ahora perfecto si Lucía yo creo que es clave y por eso es significativo que en esta transmisión por ejemplo estén estos jóvenes de Chocó estos jóvenes de Quito que hacen parte como te contaba y les contaba a todos los que están con nosotros en la transmisión de ese equipo de el liderazgo joven que se toma los medios y se toma una emisora y empiezan a crear sus propios contenidos yo creo que este es el momento también como líder Lucía ¿cuál es ese llamado que podemos hacerle justamente? ¿cuál es el rol del liderazgo porque manos visibles fortalecemos generamos unos escenarios que potencien esos liderazgos pero en esta coyuntura en tiempos de crisis en tiempos del coronavirus ¿cuál es ese rol del liderazgo que tú crees a bien estamos llamados a ser los que están en este camino los más jóvenes los que son más adultos porque tú dices esto es para todos y nos toca a todos y toca hacerlo todos juntos y todas de tal manera ¿cuál crees tú que es el rol del liderazgo en este escenario de crisis en este escenario de coyuntura del COVID-19? Adelantarse primero o sea adelantarse porque ya tenéis ejemplos de lugares en donde el virus está más propagado y las consecuencias son bastante más graves porque llevamos mucho más tiempo entonces adelantarse informarse acerca de lo que está sucediendo fuera para no repetir ciertas cosas informar a la población fundamental informar basándose como he dicho en las fuentes que sean válidas no distribuir de ninguna de las maneras mensajes de los cuales no tengamos una fuente fiable porque si no estamos contribuyendo a la propagación de mentiras y puede ser contraproducente puede ser peor entonces y por supuesto dar ejemplo esto es muy importante como líder eres una persona referente a la que la gente va a mirar si tú te quedas en casa la gente entiende que esto es serio si tú haces un vídeo lavándote las manos y explicando que tienes que estar al menos un buen rato con alguna canción dando ejemplos sencillos tú estás dando ejemplo ¿no? si tú estás mostrando cómo lavas la fruta por ejemplo o todos los alimentos tú estás dando ejemplo o si muestras por ejemplo aquí un vídeo que circuló un montón que ha sido súper útil por ejemplo para aprender a quitarse los guantes de plástico porque muchas veces llevamos guantes pero si luego nos lo quitamos así nos estamos contaminando de nuevo entonces pues vimos un vídeo muy sencillo que nos ha servido a un montonazo de personas para aprender a hacer algo que pensábamos que sabíamos hacer y que no sabemos ¿no? entonces que esos líderes se adelanten buscando una información que ya existe en otros lugares para que puedan servir de guía para aquellas personas que les van a mirar seguro porque son líderes en su comunidad así que esas tres cositas claro un líder da ejemplo y se anticipa lo dice muy bien y de una manera muy gráfica un vídeo de un minuto Lucía ¿no? no se trata de invertir el 100% del tiempo pero un vídeo de un minuto un líder que tiene la posibilidad de mandar un whatsapp que tiene la posibilidad de pegar un cartel que tiene la posibilidad de mandar un vídeo también es digamos a lo que convocamos porque ese tema de los influencers para el caso de las redes sociales o de los líderes locales que hoy es donde se debe traducir ¿no? hoy es el llamado a traducir ese liderazgo en redes sociales en transformación social de tal manera que yo creo que es clave eso ¿no? sí y además es que es muy sencillo porque es que no estamos hablando de mensajes ultra complicados si es que aquí hay cuatro cosas en realidad que son no salir de casa limpieza o cuidado extremo con todo aquello que sean elementos externos pero que insisto que son situaciones cotidianas no se está pidiendo que utilicemos un lenguaje médico porque no es necesario son cosas tan sencillas como utiliza tu mano contraria si eres diestro la izquierda etcétera o sea son cosas muy fáciles son mensajes que podemos trasladar cualquier persona pero por supuesto hagámoslo con responsabilidad si vamos a informar informémonos previamente bien ¿no? para no dar mensajes cerrados pero es algo muy fácil que va a ser muy útil de verdad porque uno de los grandes problemas que ya no sé si lo estáis teniendo o no es eso la sobreinformación y poder discernir poder ver cuál de esa información es válida y es correcta y por supuesto también eso ya lo estamos teniendo en efecto ya lo estamos teniendo y es muy importante que tú resaltes este elemento y este tema de cómo canalizar de cómo discernir de cómo hacer la selección descarte de los mensajes y de las narrativas que además no nos vayan a sofocar yo creo además nos dieron las 6 de la tarde estamos aquí pues nada en esta transmisión con Lucía Bomiño que es una periodista afro que vive en España en este momento nos está compartiendo su experiencia su vivencia a todas las personas que nos están acompañando en el Facebook Live de manos visibles les invitamos por supuesto a que nos compartan sus preguntas en los próximos hasta los próximos 15 minutos que le vamos a robar a Lucía porque además ya es medianoche en este momento entonces te vamos a robar 15 minuticos porque además como lo habíamos prometido hace un momento Lucía cuando iniciamos esta conversación mencionábamos tu libro normalmente el ejercicio y el proceso creativo de un periodista o de un artista o de un escritor en términos generales siempre se vive realizando una evocación cuando llega algún momento ¿qué rescatas en este momento de tu libro? ¿qué es lo que tú dices? ay de pronto parece que lo escribí y hoy me estás repasando hoy está pasando algo que me toca o por el contrario ups en esta parte del libro me faltó este tema hablando de tu libro hijas del camino Lucía bueno tengo me está recordando bastante al momento del libro ¿no? porque porque el libro lo escribí trabajando yo no dejé de trabajar pero sí que me cogí media jornada de forma que trabajaba solo tres días por semana y jueves y viernes estaba en casa entonces esta sensación de estar en casa de estar todo el día delante del ordenador de que a veces no salga nada de tener algo de ansiedad me recuerda totalmente pero también me recuerda un poco a la protagonista del libro el libro habla de una mujer nacida en España en la periferia de Madrid y esto tiene sentido porque las personas de origen migrante yo soy mi padre es de Guinea Ecuatorial yo me considero de Guinea Ecuatorial pero también española pero la gente migrante suele apostarse casi siempre en las periferias y al tiempo somos personas periferizadas ¿no? o sea tiene por los sitios en los que vivimos por lo que implica tener nuestra piel etcétera etcétera entonces bueno pues la historia cuenta la vida de una niña que crece en estas periferias en una época en la que prácticamente no había personas negras en España que se siente profundamente guineana porque no se identificaba con una España que tampoco la reconocía por el hecho de ser minoría muy minoría y que y que crece sintiendo que tiene un lugar al que volver ¿no? construye una especie de Ítaca de lugar idílico al que regresar porque construye la patria de su padre basándose en los recuerdos que él le cuenta ¿no? también en ciertos libros e idealizando porque necesita idealizar una patria a la cual volver porque no se siente del lugar en el que ha nacido ¿no? entonces bueno va al país de su padre y se da cuenta de que estando allí se da cuenta de que es mucho más española de lo que cree ¿no? y precisamente por eso lo deja del camino pues perteneces a dos lugares que además te pertenecen pero al mismo tiempo no te sientes 100% de ninguno de los dos sino quizá del espacio que hay entre ambos ¿no? y el camino puede ser un espacio de pertenencia el caso es que cuando cuando esta persona se da cuenta de eso decide irse a Londres y cuenta su historia desde allí ¿no? como ese tercer país que no es ni el que ha nacido ni el que anhelaba sino uno que ella escoge para continuar si quiere es el camino que inició su padre pero para continuar un camino que ella decide no el que le ha tocado porque al final somos un poco hijos e hijas de la casualidad nacemos donde hemos nacido pero en mi caso podía haber nacido en Guinea Ecuatorial que está a 5500 kilómetros de Madrid o a la mitad el caso es que ella decide irse a Londres desde allí cuenta la historia y en Londres ella vive como estoy yo aquí ahora mismo ¿no? pues casi siempre metida en casa casi siempre porque aquí ahora es invierno ha hecho muy bueno pero ahora ha vuelto bueno mentira ya es primavera pero en realidad todavía está haciendo mucho frío la próxima semana va a nevar ¿no? entonces me recuerda un poco a ese Londres gris fuera a ella muy sola en una ciudad de la que hay muchos millones de seres humanos pero con los que no puede comunicarse en ese caso por la dificultad idiomática y porque era nueva en el lugar ¿no? pues en este caso porque tenemos COVID fuera pero en eso en eso sí que me está recordando un poco ¿no? ahora Madrid es un poco mi Londres ahora Madrid es mi lugar de siempre pero quizá un poco un poco desconocido cuando me asomo y no veo a gente por la calle pienso este no es mi Madrid pues esto es un poco ese extrañamiento también se parece un poco al libro es ese ir y regresar constante el devenir de la memoria ¿no? el devenir de las querencias que nos encuentra seguramente en este momento el devenir de lo que ya no se digamos de lo que ya no se tiene también ¿sí? entonces pues nada Lucía estamos bueno por aquí tenemos un par de preguntas a ver está Ángela Salcedo que nos pregunta a ver nos dice ¿qué reflexión le permite hacer en esta situación? bueno ahí lo respondimos más adelante Ángela al principio entonces esa te invito a que reproduzca a ver reproduzca nuevamente el vídeo pero tienes una pregunta también de Ángela Salcedo que nos dicen como ¿qué cambios en este momento de la historia le ha permitido hacer cambios en su ideología ¿cuáles? vamos a ver mira en mi ideología no pero sí que es cierto que bueno de hecho a mí me gusta mucho el hecho de no ser política para poder criticar cualquier acción política ¿no? o sea como una ciudadana que insisto o sea hay una frase de Ortega que él decía siempre que la política es el arte de lo posible yo creo que para cualquier político sea del signo que sea encontrarse con una pandemia es pues es lo peor que te puede pasar porque es muy difícil obrar de manera correcta porque la pandemia siempre va a ir por delante de ti no la conocemos es nueva por tanto no sabemos qué va a pasar mañana a priori podemos basarnos en lo que está sucediendo en China pero ¿y qué? ¿no? o sea el virus va mutando etcétera etcétera pero sí que hay cosas que quizás se fortalecen ¿no? tengo claro que cuando hay una desgracia quienes ya estaban más abajo van a padecer más ¿no? entonces se fortalecen mis ganas de fijarnos en ciertos colectivos en atenderlos en tener claro que pese a que seamos todos una cadena hay eslabones que son mucho más débiles y hay que prestarles atención entonces mi ideología se ve reforzada porque ya era esa ¿no? mi crítica a las acciones políticas pues ahí está independientemente de mi ideología y de que esté más adscrita a un lado o a otro pues es que creo que en cualquier caso pues pasaría porque es muy difícil actuar de manera corriente o sea correcta iba a decir otra cosa antes estábamos hablando de colectivos vulnerables y tal aquí se está haciendo con las personas en situación de calle claro las personas en situación de calle yo el otro día escribía un artículo que cada vez que voy a Madrid desde donde resido paso delante por debajo de un puente y debajo de ese puente viven varias familias en cartones ¿no? entonces yo pensaba todo el rato en que iba a ser de esa gente ¿tu confinamiento va a ser el cielo que todos los días ves porque no tienes un techo? pues no lo que están haciendo ahora es llevarles a un recinto ferial donde se han creado espacios para las personas en situación de calle de manera que no se contagien y que tampoco sean agentes de contagio ¿no? entonces esto es importante no olvidarnos de ninguno de los colectivos y menos aún de los más vulnerables así es aquí estamos emprendiendo digamos por ciudades se está emprendiendo un camino desde la institucionalidad pública sobre todo Lucía hacer el acompañamiento la protección también de las personas habitantes de calle de tal manera que bueno vamos en el camino y vamos seguramente avanzando ojalá sea con grandes pasos ¿no? por aquí miren nos están dejando saludos muy bellos Johanna Caicedo dice está genial por aquí nos dice Marcia Aragón gracias a Lucía por compartirnos su experiencia estoy parafraseando no, no estoy leyendo textual y a ella ahora sí leo textual y a Lucía por ayudarnos a generar reflexiones profundas en relación con el coronavirus un tema que aún nos afecta de forma física y a otros mentalmente por el pánico que ha generado esta situación Margarita Ariza está con nosotros nos dice a ver cómo construye estrategias desde las comunidades afrodescendientes y negras en especial para las organizaciones o mujeres afrodescendientes bueno este es más con un tema de enfoque de género creo que con esta pregunta cerraríamos Lucía ¿te parece? Bueno aquí una de las cosas que se está haciendo estoy pensando por ejemplo desde afroféminas yo creo que también es súper importante que visibilicemos a los agentes y las agentes en este caso que están también trabajando o sea que quiero decir yo el otro día por ejemplo para afroféminas entrevisté a una doctora afro dominicana para que nos cuente también y estuvimos hablando de varias cosas como puede ser la xenofobia que he tratado que he comentado antes también cosas que afectan a la población afro que quizá otras tantas personas no habían pensado porque parte de la población afro que hay en España somos nacidas aquí estamos en situación regular o tenemos nacionalidad española o no puede ser tener permiso de residencia pero hay otras personas que están en situación irregular y por ejemplo pues hablaba con con esta doctora acerca de los centros de internamiento de extranjeros que son bueno pues básicamente cárceles para personas que emigran que la única el único delito que han cometido es estar en situación irregular buena parte de las personas que están ahí son afrodescendientes entonces yo le preguntaba a ella de forma específica que opinaba de este tema entonces bueno pues se genera un debate que quizá en otros espacios no está teniendo lugar porque otras personas no están pensando siquiera en esto entonces bueno la población afrodescendiente aquí y femenina es poca pero lo que se está haciendo ahora mismo es desde los medios que tenemos propios como puede ser afroféminas pues debatir este tipo de cosas visibilizar estas diferencias que se están dando favorecer la ayuda a las comunidades y a los y a los colectivos que están ya organizados para poder recibir esta ayuda ¿no? uy me estoy quedando sin materia entonces bueno pues esto es esto es un poco lo que estamos haciendo desde aquí y repito que también considero que es muy muy importante esta visibilización de nuestros agentes de de trabajo y cambio y y demás ¿no? que que también estamos en las crisis y que también aportamos en las crisis que no solo no solo las padecemos sino que también contribuimos a acabar con ellas ¿no? yo creo que esto es fundamental claro claro Lucía y digamos ahí en esa perspectiva ya para cerrar y te pediría pudieras darnos una una línea una frase Lucía porque a nosotros estamos arrancando cuarentena para el caso de Bogotá y de Cartagena no porque fueron ciudades que empezaron un ejercicio previo casi que de exploración entonces seguramente en Cartagena y en Bogotá tenemos casi una semana previa al o cuatro o cinco días antes más bien concretamente tuvimos como cuatro o cinco días antes de la cuarentena apenas estamos empezando ¿cuál sería esa frase que tú nos pudieras compartir para continuar digamos teniendo esperanza pero también con la fortaleza ¿sí? y como bueno llevas catorce días ¿sí? nosotros estamos arrancando en el camino que seguramente cada vez veremos que es más complejo algunas personas para otros será más sencillo pero ¿cuál sería tu frase tu mensaje que hoy nos puedes dar para pues sobre todo agradecerte y cerrar esta jornada? bueno fundamentalmente que tu casa no es una cárcel tu casa es un escudo que te protege ¿no? entonces quedémonos con eso no pasa nada por estar en casa ya saldremos no van a ser años van a ser semanas en todo caso en todo caso meses como mucho pero que no pasa nada porque cuando salgamos vamos a encontrar un lugar mejor por lo que hemos dicho ¿no? va a estar más limpio a nivel contaminación se van a ver fortalecido iniciativas comunitarias entonces quedémonos con eso y que cuando salgamos los abrazos nos los daremos mucho más fuerte ¿no? y bueno y nos habremos demostrado nosotras mismas que podemos y también quedémonos con esa frase que esto lo vamos a solucionar entre todas y todos ¿no? que no solo es una cuestión médica que aquí hay un asunto social económico de responsabilidades compartidas y que asumamos esa responsabilidad y quedémonos en casa que es nuestro escudo ya digo así es Lucía estamos cerca aún en la distancia es esta estrategia de manos visibles vamos a estar pues por supuesto agradeciendo siempre Lucía por haber participado en este espacio seguramente te vamos a seguir molestando en próximos días pero estamos cerca aún en la distancia y tú creo que acabas de ponerle el apellido perfecto a esta a esta campaña porque es estamos cerca aún en la distancia quédate en casa porque tu casa es tu escudo eso es me parece divino el poder entenderlo de esta manera tu casa no es una cárcel dices tu casa es un escudo que te protege quédate en casa Lucía agradecerte infinitamente a ti al equipo de manos visibles que hace posible también que estemos en esta conexión de la diáspora africana compartiendo experiencias compartiendo vivencias y compartiendo sin duda este momento que nos implica reconocernos el uno en el otro reconocer para qué funciona el liderazgo cómo funciona de tal manera que mil gracias a ti Lucía a Marta Pozo a Joana Caicedo a Dani Zuley Margarita Arisa que estuvo por aquí también a Orlando a Eduardo Montaño a ellos y muchos que se me quedan Olga Mina gracias por habernos acompañado en este Facebook Live y vamos a estar publicando pues las siguientes transmisiones con expertos con invitados con especialistas con periodistas a través de manos visibles para fortalecer los liderazgos para recordar la responsabilidad de los liderazgos sociales de quienes además somos como lo decía al principio líderes incluso para nuestras familias gracias Lucía un placer estar con ustedes muchísimas gracias por darme la posibilidad estoy aquí para lo que necesiten y ánimo y muchísima salud que con esto vamos a acabar así es muchas gracias Lucía y chao a todos nos vemos estén atentos a las redes de manos visibles en Twitter Instagram y Facebook como arroba manos visibles nos encuentran y ahí estamos porque estamos cerca aún en la distancia y en la distancia y en la distancia para elward